La luz que ilumina mi corazón, serás mi luz siempre. La luz que ilumina mi corazón, serás mi luz. La luz que ilumina mi corazón, serás mi luz. La luz que ilumina mi corazón, serás mi luz. La luz que ilumina mi corazón, serás mi luz. La luz que ilumina mi corazón, serás mi luz. La luz que ilumina mi corazón, serás mi luz. La luz que ilumina mi corazón, serás mi luz. La luz que ilumina mi corazón, serás mi luz. La luz que ilumina mi corazón, serás mi luz. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!